¿Se imaginan tener visión nocturna en los ojos con solo unas gotitas? Bienvenidos a All My Geek Express El Science for the Masses es un grupo de científicos independientes que dicen lograr la visión nocturna en humanos gracias a una solución líquida compuesta principalmente por clorina E6 una sustancia que se ha usado por años en tratamientos para el cáncer y se obtienen peces de aguas muy profundas Gabriel Licina y Jeffrey Tivets son los autores de esta investigación y probaron en ellos mismos esta solución una vez aplicada la clorina E6 y después de dos horas uno podría ver objetos en la oscuridad hasta 50 metros Viet Tran y Seth Robertson son los dos estudiantes de ingeniería de la Universidad George Mason de Virginia en Estados Unidos quienes inventaron un dispositivo bastante particular que puede apagar el fuego solo utilizando las ondas de sonido de baja frecuencia es decir los bajos en su demostración utilizan un extintor portátil para apagar llamas de fuego en instantes el extintor de sonido tiene un parlante y una boquilla especial que emiten sonidos entre los 30 y 60 hertz Nobukada es un empresario japonés pionero en preocuparse de la basura espacial en la atmósfera terrestre él desarrolló un sistema para reducir estos desechos que dejan las agencias espaciales y las operadoras de satélites privados Okada quiere crear satélites recolectores que cuenten con un pegamento especial para adherir la basura espacial y recolectarla para ingresarla nuevamente a la atmósfera terrestre y así desintegrarla Nobukada espera lanzar su primer satélite recolector a fines de 2017 A diferencia de la noticia anterior esta no es muy buena el pasado 24 de marzo en el extremo norte de la Antártida específicamente en la base argentina Esperanza se registró la temperatura más alta de la historia en la Antártida esta fue de 17,5 grados Celsius cuestión que refleja el exceso de calor que se está generando en el continente helado el récord anterior fue registrado el 24 de abril de 1961 y fue de 17,1 grados Más noticias de tecnología, videojuegos y cultura geek solo en omageek.net Nos vemos ¿Eres obsesionado con la música como yo? Entonces cumplirás un placer culpable con el Fidelio DTM 5095 de Philips un bellísimo docking para iPhone 5 y 4 el cual complementa el entorno que lo ubicas con un sonido potente y nítido gracias a su 200 watts RMS además por Bluetooth puedes reproducir la música que quieras desde el dispositivo que gustes e incluso cargarlo si usas el dock Sintoniza la radio y reproduce tus CDs o MP3 directamente desde un pendrive solo con el Fidelio DTM 5095 de Philips Gracias. Gracias por ver el video